Yo sabía que quería ser animador, yo creo que antes de nacer, o desde que nací, desde que yo recuerde quise ser animador, con lo cual antes de ir a Ciencias de la Información sí quería ser animador. La verdad es que he estado preguntándome, he estado planteándome salir de la animación todos los días de mi vida. Sigo haciendo animación, pero hay otras cosas que me gustaría hacer, me encanta escribir, me encanta dirigir, me encanta tocar el arpa, me encanta componer música, he actuado, me encanta todo lo que tenga que ver con crear. Un animador tiene que tener pasión, si no tiene pasión no va a funcionar, si no tiene paciencia no va a funcionar. Tiene que trabajar mucho, tiene que aprender mucho y sobre todo tiene que estar vivo, tiene que vivir. Te estoy contestando quizá lo contrario, pero si no vive no va a funcionar. Si sabe dibujar va a ayudar mucho, aunque conozco animadores muy buenos que no saben dibujar, pero el dibujo ayuda, el ver ópera y aprender ayuda, el saber idiomas ayuda, el saber música ayuda, el leer libros ayuda. Parece que no, porque muchos animadores solo quieren animar y lo que no se dan cuenta es que la animación es un reflejo de la vida. Si no aprendes de la vida y no tienes vida, vas a repetir, vas a animar muy bien, pero vas a animar cosas que ya han animado otros, vas a animar estereotipos. No va a ser fresco. Pero si vives y estudias y miras y apuntas y observas y te das cuenta de cómo ocurren las cosas y por qué y cómo se mueve tal cosa, tal cosa, tal cosa, vas creando una memoria de conocimiento, de movimiento. Y una cosa muy importante que muchos animadores no hacen, actuar. Tenéis que actuar. No consiste simplemente en hacer lo mismo de siempre y todos esos estereotipos que se hacen en animación porque quedan bien. Los odio. La actuación es espontánea. También puede ser estereotipada. Por ejemplo, cuando en animación hacemos un personaje triste, siempre vamos a hacer el estereotipo. ¿Cuál es el estereotipo? ¿La gente actúa así cuando se pone triste? No. Puedes estar perfectamente sin hacer nada y estar hecha polvo por dentro. Y se te notan los ojos, se te notan cosas diminutas. Y la animación está tendiendo hacia la no exageración. Está tendiendo hasta ser cada vez más realista, con lo cual hay que ser actor. Tienes que hacer lo que el director te pide, sí o sí. Pero dentro de eso puedes jugar. Y si eres capaz de mejorar lo que el director te pide, entonces funciona. Si lo cambias, no va a funcionar. Solo por cambiar, siempre y cuando lo mejores. Por eso es muy importante hablar con el director y saber qué quieres, traerle lo que quiere y entenderlo. Porque entonces puedes jugar con más libertad. A lo mejor no ha pensado en alguna cosa que tú sí y en el fondo es una colaboración. Por mucho que sea una dirección por parte de él hacia ti, es una colaboración. Nosotros somos actores y necesitamos dar la mejor actuación. Muchas veces un director, dependiendo si es de animación o no, no sabe de animación, entonces le das el estereotipo y te lo aprueba. Muchos directores de animación te aprueban el estereotipo. Pero siempre tenemos que intentar llegar a algo más. Tenemos que dar más. Obviamente todo lo que sea exhibir, compartir té con el mundo y de esa forma los festivales es justo lo que ayudan a compartir esos cortos que muchas veces no tienen salida en ningún sitio, que se vean. Es muy importante porque es tu tarjeta de presentación, es tu forma de decir existo y pienso esto y comparto esto. Le guste a la gente o no le guste a la gente, es una forma de expresión de un artista. Los festivales son los que hacen posible esa expresión diseminándola a la audiencia. Lo cual es importante, claro. Siempre me preguntan por el futuro y una de las cosas que quiero decir es que el futuro es aquel que tú quieras crear. El futuro no está definido. Si tú lo defines en este momento, el futuro ocurre. Pero lo tienes que definir en este momento. Igual que Steven Spielberg cuando hizo la película con el personaje que movía las cosas que eran hologramas y se está haciendo eso. Se está intentando llegar a eso. No es que predijera el futuro, es que creo el futuro en el presente. Y como molaba, pues todo el mundo lo copia. Y es eso. En eso consiste el futuro.